En el capítulo de esta semana volvemos otra vez con el pequeñín, con el Focus Ya sabemos que ha mejorado bastante, aunque todavía le faltan muchas cositas, muchísimos detalles que ir retocando Uno de ellos sería cambiar el paragolpes completo por uno que esté en condiciones Pero mientras que encontramos uno en condiciones, vamos a intentar encontrar esos embellecedores de esta zona de aquí, de los faros Que tenemos los dos por encontrar También vamos a intentar encontrar este embellecedor de aquí, del espejo Así como el mismo espejo que está totalmente destruido Y así ya lo teníamos terminado y arreglado El patito de aquí también lo tenemos roto Vamos a ver si lo encontramos Lo mismo pasa con los parabrisas Lo mismo pasa con la antena, que no sé si la vamos a encontrar Fijaros que está sin antena, pero si nos acercamos Veremos que es que tiene un tornillo partido dentro O sea que hay que buscar un repuesto Y de igual forma también tenemos un problema con las botellas Como siempre, pues un problema con las botellas en el maletero El cual no se sostiene Y también de paso vamos a intentar aprovechar para ver si podemos encontrar el radiador Que le falta la calefacción y un volante que esté en condiciones Pero bueno, eso no me urge mucho ahora Si lo encuentro bien y si no lo encuentro, pues no pasa nada, ya lo buscaremos Muy buenas y bienvenidos a Paranatix ¡Gracias! 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 esta pintada ¿cuál? si hay gran focos vamos a ver la falda esta aquí este focos también estos estos son focos ¿eh? este sí es el foco muchos ricos eso es el foco este es el foco este es el foco este es el web también medio el que está marcado medio pelo medio la quintería y la ventana esta allí tambien voy a ver si tiene alfombrillas este esta echa una mierda este focus agujerea este no me servirá no no este no tenia este que es tres puertas no es igual este es tres puertas no es tres cuatro puertas bueno y bueno estas serian todas las piezas que al final nos hemos traido del de guace esta vez han sido pues todos los embellezadores de las puertas así como las botellas para arreglar el maletero así como los embellezadores del paragolpe delantero y del lateral de la puerta izquierda su espejo para poder cambiarlo más adelante una luz de cortesía también tenemos los apliques de la parte de arriba del parabrisas tenemos también la escobilla trasera la antena completa las alfombrillas y por ahí alguna cosilla más pero eso lo veremos más adelante en otro vídeo vale chau y 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 justamente volviendo a lo mismo del desguace pues como podéis ver se me acaba de encender la cafetera famosa en el cuadro ya sabéis que si enciende la cafetera pues significa que hay algún problema con el motor ya sabemos por el vídeo del ibiza que pudiera ser cualquier sensor tonto electrónico o también pudiera ser algo gordo ahora mismo como veis pues tenemos que volver a casa así que realmente si se rompe pues nos quedamos en carretera tirados no sé qué es lo que puede tener el coche realmente me imagino que puede ser algún sensor sucio algún filtro sucio o pues como pasó en el ibiza algún tipo de sensor que se ha roto o algún cable que se ha partido ya sabéis que es muy típico en coches pues más o menos antiguos que un cable se pueda partir y te la lie bastante como también vimos en el Clio con aquello de la EGR de momento el coche más o menos funciona bien no sé no he notado nada raro funciona como siempre pero sí es verdad que antes notaba un pequeño rodillito como si tuviese algún fallo de encendido como si alguna bujía estuviese fallando y es cierto que tengo ahí las bujías para cambiar no llevo herramientas aquí para cambiarlas así que sería un problema y es cierto que puede ser eso puesto que es una de las cosas que todavía no hemos revisado hemos cambiado filtros, hemos cambiado aceite ya lo habéis visto seguramente en todos estos vídeos pero el tema de las bujías estaba todavía ahí pendiente también es cierto que no hemos mirado el estado de la correa de distribución el error mío tendríamos que haberlo mirado desde el principio y también es cierto que no hemos ido al taller ni a ningún sitio a meterlo en la máquina de diagnóstico para ver si tiene algún tipo de fallo puesto que seguramente como también sabréis algo que le pasa mucho al Ibiza nuevamente es que igual si el coche se queda con poca batería o sin mirar pues empieza a registrar códigos de error falsos y al final todo es muy escandaloso pero realmente no es el problema ya os digo como veis el coche realmente no está dando ningún tipo de fallo en respuesta, tampoco tiene el link mode como se suele llamar que es cuando se limita pues las revoluciones a 3.000 revoluciones como ya hemos visto pues hemos llegado a 3.500 4.000 problemas con esto quiero decir que realmente a veces como ya expliqué en el vídeo del Ibiza este tipo de fallos son muy solventables si es cierto que tenemos que fijarnos en momentos como en este sobre todo en la temperatura del vehículo puesto que si vemos que la temperatura aumenta por encima de su valor nominal es decir, si siempre tienes que estar en medio o un poquito por debajo del medio y vemos que empieza a aumentar tendríamos que parar de seguida el coche y también tenemos que estar muy muy atentos a ese simbolito de aceite a ese chivatito de aceite que marca cuando nos estamos quedando sin aceite que suele ponerse en amarillo y luego rojo en casi todos los coches pero que de todas formas si se te enciende algún chivato que parece como si fuese una lechera una lámpara del genio que yo le digo para el coche de seguida revisa niveles y sobre todo revisa que tengas aceite en el coche puesto que puede haberse creado o puede haberse generado algún tipo de fuga de aceite y eso si que es un problema bastante más grave que un chivatito que te diga que hay algo mal en la digamos en lo que el motor está leyendo desde los sensores ¿vale? porque al final la EQ pues simplemente está leyendo valores de sensores igual pues hay un sensor que está fallando y entonces te está diciendo oye que me falta un dato y no sé que está pasando con ese dato dicho eso lo dejamos aquí voy a ver si vuelvo a casa si podemos llegar y pues si todo va bien mañana de día lo vemos vemos a ver qué es lo que ha pasado después de haberlo llevado a que me metan la antiagnosis y empezamos a mirar cómo solventar este fallo así que bueno se va a alargar un poco más el vídeo pero espero que sea pues divertido bueno pues como visteis la noche pasada teníamos esa luz de fallo de motor ya hemos metido la máquina tenemos algún que otro aviso extraño así que vamos a empezar mirando el tema de las bujías a ver cómo están ya que no las habíamos cambiado todavía y las tenemos preparadas y ya os aviso que yo sí la he destapado y me he encontrado una cosa bastante desagradable si estáis viendo aquí pues hay agua pero es que no es que haya un poco de agua es que hay mucha agua hay una piscina de agua entonces bueno pues nada la parte buena es que ese agua no ha entrado al motor simplemente está ahí este motor tiene digamos pues dos árboles de leva vale el de la parte del escape y la parte de la admisión y si quitamos el taponcito veremos que el tapón está bien no tiene maonesa no sale lleno de porquería y además a ver si puedo enfocarlo y además como vemos pues está limpio vale o sea es decir está el aceite bien de hecho he mirado niveles de aceite y está un poquito bajo así que pues echaremos cuando acabemos el vídeo pues para añadirle también un poquito de aceite así que nada me pondré a limpiar nos pondremos a montar ciertas cosas también cambiaremos las bujías si veo que hay que parar en algo pues paro y os aviso pero bueno en principio esto es facilito y no va a llevar mucha complicación menos la locura esta del agua en las bujías esperemos que esto no vuelva a pasar esperemos que esto sea pues como digo pues no sé por el tiempo o no sé pero es muy muy raro venga vamos con ello y 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 bueno, como ya estamos viendo Tras estos pasos, el coche quedó Bastante fino He de decir que al final, pues el fallo Se lo tenemos que quitar de nuevo con la máquina Y no pasa nada más Pero al menos ya sabemos que esa parte está bien arreglada Que todo está en condiciones Y que ya no hay una piscina de agua donde la pujía Porque la verdad es que me tenía bastante preocupado Haber encontrado agua ahí Y finalmente, bueno, parece ser que no va a ser algo tan grave O eso es al menos lo que de momento Yo creo Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete Nos vemos la semana que viene ¡Un saludito! Y venga, hasta luego Tú, Isa Ya Huele a hierro ¿Que huele? No Puede ser No lo huelas Y no respires por la boca No ¡Gracias! ¡Gracias!